Tras sección de juegos, estamos... No sean putofis, no... No, salgan que los caigamos Tras sección de juegos, mira el ca... Dale, dale, lo subo Pará, caer, corran Por la bola, por... Quedás así, normal, quedá tan... Uno se llamaba como un nadito Pero el pequeño niño me sigue Y no lo agarremos ¡Vamos! ¡No sobreviví! ¡Ya está la puerta cerrada! No se fue, ¿no? No, mejor no me agarro Está muy gracioso Pero vuelvo a ser así, normal, no No sé cómo lo puedo, por... No, Joaquín pisó Mira, mira, yo estoy... ¡Chema! ¡Má! ¡Para, pa, pa! No se me ha dicho ¡Má! ¡Para, pa! ¡No, no, no! ¡Má! 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 No, no, no. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! La otra pasada me paro para pegarle eso ¿Qué pasa? Que está muy pesado Dale, Maxi, ¿Vendete? Es que caigamos, caigamos por ahí, Latia, para atrás, no vamos a sustimar No, eso fue muy falso No, 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 no No, pelotudo, si no Lo peor es que pise a mí O, ¿Quién quiere? ¿Quién quiere actor? ¡Cuidado, que no! ¡No, la peli! Cuando los otros caigamos, vayanse para atrás, ven a ser para atrás Ni que no era puta ¿Qué tienes, Joaquín? ¡Cuidado con el cable! ¡No, Lautara murió! Dale, ¿Quién está empujando? ¡Para vos! ¡Para! Ponca el caño más para ahí, porque se me golpea el cable ¡Cable! 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 No, esto era muy falso Ahora, ahora hay que caminar, dale No, pero más para acá, más para acá Allí, mira, corriente, mira Más para donde se va Más para donde se va aquí Ahí, dale, ahí que tenemos que quedar Para atrás, ¿no? Caminen, caminen ¡Para, espera! ¡Para, espera! ¡Para, espera! ¡Para, espera! Yo te voy a soltar para el de atrás ¿Puedo quedar solo aquí? ¡Para, espera! ¡Para, espera! ¡Para, espera! ¡Para, espera! ¡Para, espera! ¡Para, Timmy! ¡Vos también! ¡Yo ya estoy sobreviviendo! ¡Para! ¡No me empujen! ¿Quién es tan... ¡Ya estábamos! ¡Fuerita, acá, boludo! ¡Se sigue agarrando! ¡Qué pelo! No, 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 no ¡Muy falso! ¡Muy falso! ¡Cable, cable, cable! ¡Cable, cable, cable! ¡Cable, cable, cable, cable! ¡Cable, cable, cable, cable! ¡Cable, cable, cable! ¡Cable, cable, cable! ¡Cable, cable, cable! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, tío! ¡Sí! ¡Mirá! ¡Si tuviera Lautaro! ¡Si tuviera Lautaro! ¡Moxi! ¡Moxi, mirá! ¡Mirá! ¡Pero, mirá! ¡Pero, mirá! ¿Por qué nunca lo graba cuando se cae? ¡Es que no se gana! ¡No, dos, tres! ¡Oh, qué viejo! ¡Melón, melón tengo cara de putón! ¡No! ¡No! ¡Vamos a dejar esto! ¡No me regalé! ¡No sé! ¡Dijálo ir, déjalo ir! ¡Por qué no me regalé! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Por qué no? ¡Por qué no! ¡Ey, está listo! ¡Ya la corté ya!